¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, disculpad los minutitos de retraso que hemos tenido hoy. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Os agradeceré un montón que los que estáis conectados en el canal YouTube nos vayáis diciendo que se nos ve bien, que se nos escucha bien para poder ya empezar seguros. Y los que estáis en Instagram en directo ahora mismo veréis la introducción de la entrevista que estamos haciendo, que estamos empezando ahora mismo en el canal YouTube de Mary Life sobre los efectos ocultos de las adicciones. Temazo, temazo, desde el punto de vista del alma. No os lo perdáis, por favor, entrad ahora mismo en el canal YouTube de Mary Life. Por aquí en Instagram solo veréis la introducción. Así que vamos allá. Bien, os recuerdo que este es un espacio de entrevistas a expertos del mundo de la conciencia, de la ciencia, de la salud, de la sabiduría, que desde sus distintos campos de experiencia y actuación nos descubren las profundidades de la vida. Nos aportan información y comprensión de cuál es nuestro verdadero origen, cuál es la auténtica naturaleza del ser humano. Más que aprender algo nuevo, en cada entrevista recordamos una sabiduría que ya contenemos de serie, que reside en nuestra alma, pero que a lo largo de la historia hemos ido olvidando porque nos hemos ido desconectando de nuestra verdad. Vivimos tiempos de altos niveles de sufrimiento. Dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones sufrimos reiteradamente, buscando soluciones en caminos que no nos satisfacen porque no profundizan en hallar la auténtica raíz de donde nace el desequilibrio. Es importante, tal y como vamos recordando en cada entrevista, tener en cuenta que la principal causa de sufrimiento en la humanidad es el desconocimiento de nosotros mismos, la ignorancia de la esencia y del sentido de la vida. ¿Y qué hacemos con dicho sufrimiento? ¿Qué hacemos para evadirnos del dolor profundo e inconsciente que nos produce el sentirnos perdidos y desamparados? Pues como todos sabemos, uno de los recursos más recurrentes y normalizados es el consumo y la adicción al alcohol y otras drogas legales e ilegales. Son constantes los estudios científicos que apuntan como factor principal de muertes y enfermedades a nivel mundial el consumo de alcohol y tabaco. Aún así, dichas sustancias siguen siendo un hábito normalizado. Vivimos en la cultura del alcohol y de la evasión. Vivimos siendo adictos a sustancias que nos evaden y nos desconectan de nuestra esencia. Aún así, las drogas ilegales siguen al pie de la calle al alcance de menores y adultos que las consumen de forma desmesurada en contextos sociales y festivos. Por no hablar ya del uso diario de estupefacientes para paliar los estados de depresión, de ansiedad, estrés, etc. Siguiendo el hilo de Ariadna que nos lleva al origen, a las causas profundas de lo que se manifiesta en la superficie, queremos descubrir las verdades ocultas y las consecuencias más sutiles de las adicciones. Hoy, de forma inédita, hablaremos de este tema, lo abordaremos con uno de nuestros invitados predilectos en este espacio, José María Sánchez Navarro, naturópata holístico, terapeuta transpersonal, micronutricionista, osteópata, kinesiólogo y experto en las bases de la sabiduría perenne. Antes de pasar a José María, os invito a los que estáis en directo en Instagram que entréis en el canal YouTube de MerriLife ahora mismito para ver en directo esta entrevistada. Hasta ahora. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Hola, José María. Muy buenas tardes, Ariadna. Muy buenas tardes. A ver, siguiente paso. Es que nuestros invitados, bueno, nuestro público de hoy, nos digan si a ti también se te escucha bien, que es uno de los temas por los cuales hemos tardado un poquito en empezar. Es importante que se te escuche bien hoy. Así que, por favor, a medida que José María vaya hablando, nos vais diciendo. ¿De acuerdo? Bueno, José María, muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Si me permites, antes de empezar con José María, nos pusimos de acuerdo en compartir que ninguno de los dos abordaremos esta entrevista desde una posición superior a nadie ni a nada, que todos estamos en el mismo barco, que todos pasamos por procesos de adicción, porque tal y como veremos muy bien en esta entrevista, vivimos en una sociedad en la que es muy difícil no caer en la adicción. Por mi parte, puedo decir que pasé años de mi juventud utilizando el alcohol y otras sustancias como método de evasión y diversión y que durante años también fui fumadora y que desde no hace tanto, pues aún bebí alcohol en contextos sociales, ¿no? Desde hace un tiempo decidí dejar de beber porque ya es algo que no siento que va conmigo, porque integré de forma natural las verdades que hoy expondremos en esta entrevista y reconozco que hace un tiempo atrás no hubiera podido precisamente por eso hacer esa entrevista, porque todo lo que expongo en este canal a través de cada experto, de algún modo intento que pase previamente por mi propia experiencia, porque por encima de todo mi intención es ser coherente con lo que transmitimos. Y siento que hacerlo hoy con José María con este tema me conecta aún más con esta coherencia interna que poco a poco he ido adquiriendo y en la que cada vez más me siento más conectada, más alineada y la cual me permite tocar temas tan potentes como el de hoy. José María, te doy paso a tu parte. Pues por lo que me toca, de momento agradecer este espacio a Diana como siempre, que me invites a poder exponer todos los temas que aquí tocamos y por supuesto, como cualquier persona en este camino y en esta vida, pasé por mis adicciones también, la adolescencia, alcohol, tabaco, otras sustancias. De hecho, me sumergí mucho porque trabajé en su momento también en la noche y por lo tanto, a lo largo de mi camino he experimentado muy profundamente lo que hoy vamos a abordar. De unos años a esta parte, caminando en el sentido evolutivo de mi alma, pues he podido experimentar qué es lo que va haciendo y lo que va limitando estas sustancias que algunas veces, o muchas de las veces, pueden ser ilegales o sustancias que son legales y que limitan mucho, como vamos a hablar al día de hoy. Me ha gustado mucho la introducción porque no pretendemos, ni mucho menos, ir de maestros, sino simplemente poner de manifiesto algo que a día de hoy creo que es muy necesario para todos nosotros, para el concepto que tenemos y sobre todo, pues todos los expertos que exponen aquí, todas las personas que van acompañando a otras, hacia ese concepto de nueva humanidad. En el concepto de nueva humanidad entendemos que tiene que haber una mente clara, una mente direccionada, un discernimiento claro de nuestro inconsciente y también una evolución conciencial y muy evolutiva de nuestra alma. Por lo tanto, siento que la temática de hoy es muy, muy importante, no solo por el abordaje, sino porque es una experiencia personal, práctica de vida, que además de investigarla en mi campo laboral, de las terapias, investigarlas dentro de mí también, pues hoy en día tengo una integración bastante clara para poder exponer en el día de hoy. Gracias, José María. Nos dicen que se te oye bajito, lejos, que es lo que ya intuíamos que pasaba. Aún así, si nos podéis ir diciendo que aún así, pues si subís el volumen, se escucha bien, bien, perfecto, y tú, José María, pues ya sabes, a hablar fuerte. Estoy en ello, estoy en ello. Vale, pues empezamos, vamos al grano ya desde el principio, José María. ¿Cómo y por qué se produce la adicción en el ser humano? Pues hay un concepto que tenemos que ver, que es cómo podemos explorar las vivencias de nuestro ego. Fíjate que muchos de nuestros procesos en la actualidad pasan por la identificación de este cuerpo físico, de esta conducta de la personalidad que se manifiesta en el día a día. Dicho de unas palabras más llanas y más asentadas es, ¿cómo vivo mi relación con el otro? ¿Cómo vivo mi relación con el mundo? ¿Cómo me expongo ante los demás? Una de las cosas que creo que se manifiestan muy claras en todos nosotros es cómo puedo relacionarme con el que tengo al lado. ¿Cómo me relaciono mi mundo laboral? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me relaciono con mi jefe? ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Cómo me relaciono con mis amigos? Es decir, las relaciones interpersonales, ya no hablo de las intrapersonales, sino de las relaciones interpersonales, ya son bastante complicadas en muchas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque nunca nos manifestamos tal y como somos. Nos cuesta mucho presentarnos desde la naturalidad, desde la cotidianidad, desde lo más normal de nosotros mismos, y de alguna manera ocultamos muchas de nuestras partes. Nos cuesta, por supuesto, como hablamos muchas veces, mostrarnos vulnerables. Nos cuesta en muchas circunstancias mostrarnos indefensos o mostrarnos dependientes. O mostrarnos que no comprendemos la realidad que vivimos. Muchas de las partes de nosotros mismos intentan ser siempre camufladas. Sobre todo cuando tenemos estrés o cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos cualquier desequilibrio interno, procuramos siempre que no se manifieste, que no se vea fuera. Fíjate, Ariadna, que esto en el día a día nos puede llevar permanentemente a una tensión emocional muy potente, una tensión del corazón, lo que muchas veces llamamos como ansiedad de una forma sutil. Esta ansiedad hace que a lo largo del día generemos tanta frustración que al final de este día llegamos a un momento de inestabilidad interna, de nerviosismo. En muchas ocasiones de un estrés muy continuado. Que de alguna manera vamos a tener que aflojar, vamos a tener que soltar. Este puede ser un principio básico. De por qué el ser humano tiene esa tendencia tan fácil hacia la adicción en el día de hoy. Una de ellas es la manifestación permanente de los desequilibrios del ego. Luego podemos hablar también de lo que se nos instala como programas, nada más estar en un clostro materno, en un nacimiento o en una infancia, como vamos a abordar luego. Bueno, luego ahora, yo ya empezaría por el inicio, ¿no? Cómo ya desde el clostro materno, que tú eres experto en el campo sistémico y cómo todo se genera ya dentro de nuestra madre, ¿cuál es la primera adicción que ya recibimos dentro del clostro materno? Dejándomelo sentir un poco, he ido un poco más atrás inclusive de las primeras adicciones. Mamá ya tiene sus primeras adicciones, papá ya tiene sus primeras adicciones, me refiero a las que nos van a pasar a nosotros. Podríamos hablar de adicciones muy cotidianas, como puede ser la cafeína o como puede ser el azúcar, que son ya de por sí dos drogas muy potentes que se instalan de forma natural en el ser humano. Papá y mamá las consumen. En el embarazo estas drogas se consumen. Estas drogas, tanto el azúcar como la cafeína, producen dos estímulos en nosotros, ¿no? La cafeína nos produce un estímulo de la adrenalina a nivel de las glándulas suprarrenales, lo cual nos produce una elevación de nuestra energía, de nuestra serotonina también. Y el azúcar trabaja con una ruta de compensación que llamamos la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy curioso, ¿no? Que hay muchos estudios, ¿no? He estado mirando estudios hace poquito, ¿no? Que se presentan en la página Cielo, ¿no? Cielo.org, que es una de las páginas de divulgación científica donde hay muchos estudios sobre divulgación científica, se escribe scielo.org, ¿no? Por si se quiere buscar lo que estoy comentando. Bueno, muchas de las rutas de la dopamina antiguamente se consideraban que eran rutas de compensación, de recompensa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se les llama esta ruta de recompensa? Cuando yo hablaba anteriormente de que yo estoy en un proceso de desequilibrio del ego, frustración, rabia, etc., en ese instante tengo una bajada de esa dopamina. Cuando yo llego a casa de ese día de frustración, de negatividad, de estrés, y me tomo una porción de chocolate o algo de azúcar, automáticamente se estimula la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce ecuanimidad dentro de mí, que produce equilibrio. Equilibrio a nivel de sistema nervioso, baja el estrés. Entonces, toda aquella sustancia que active la ruta dopaminérgica en mí, azúcar, cafeínas, alcohol o tabaco, son rutas de compensación. Por lo tanto, hay una adicción, porque ya requiero de esa sustancia para activar esa ruta dopaminérgica. Por lo tanto, cuando papá y mamá la consumen, mamá está embarazada, pasa a haber una compensación de esa ruta dopaminérgica en el bebé, en el claustro materno. Y ahí, en el claustro materno, no tenemos una frecuencia de protección de nuestro sistema consciente o inconsciente. Somos un campo de emoción abierto. Por lo tanto, todas las emociones que vivimos en el claustro materno, todas las emociones que se viven con papá o con mamá, en el claustro materno, provoca o produce un desequilibrio en mí. Si mamá activa una ruta dopaminérgica, se va a activar en mí esa ruta dopaminérgica. Entonces, los primeros estímulos de compensación ya los tenemos en el claustro materno. Claro, porque que una madre coma chocolate por puro placer, pero sin esta necesidad emocional, es decir, que esto ya se transmite al bebé, en la forma desde donde tú estás comiendo este azúcar o este chocolate, como compensación emocional o como puro placer. Hay esta diferencia, o sea, no estamos diciendo dejad de comer azúcar y chocolate, sino que estamos contemplando, reflexionando sobre desde qué lugares consumimos este tipo de sustancias y cómo esto afecta al bebé, no por lo que se está consumiendo, sino de qué forma se está haciendo. Totalmente, totalmente. Tenemos que tener en cuenta que lo que estamos hablando no es que sea negativo. Siempre estamos hablando en un contexto de cuándo estas sustancias están haciendo un efecto de compensación dentro de nosotros. No estamos hablando de que el azúcar de vez en cuando o de que si tomas según qué sustancias de vez en cuando, como vamos a hablar luego, puedan provocar un desequilibrio, sino cuando hay una adicción, cuando hay una compensación con estas sustancias, es cuando se va a crear una serie de desequilibrios. No quiere decir que una mamá porque come algo de azúcar para descontensar al bebé. No, solo estamos haciendo lo que es un inicio, de lo que es un preámbulo, de lo que vamos a hablar luego, de por qué hay sustancias que deberíamos equilibrar su consumo. Tenemos linajes de enseñanzas hinduistas donde las sustancias de este tipo que vamos a hablar hoy no se permiten. Si tú entras en la tradición hinduista de los Hare Krishnas, los Hare Krishnas no consumen ni cafeína, ni consumen azúcar, ni muchísimo menos alcohol. Es decir, toda aquella sustancia que produce un efecto psicoactivo, que además produce una compensación, como vamos a hablar luego, tienen un porqué y un paraqué, es decir, que no es adecuado consumirlas adecuadamente. Es decir, que ya siguiendo con lo que ibas explicando, el bebé nace y ya nace con este patrón de necesidad compensatoria y nace y además ya se le ofrece productos con azúcar y ellos ya lo consumen también desde este patrón. Tenemos que tener en cuenta que según lo que estamos hablando ahora y además tiene un potente efecto sobre lo que vamos a comentar, es decir, cuando yo estoy en el claustro materno, la información que pasa de esto es que cuando yo tengo un desequilibrio determinado, existe una ruta de compensación que yo puedo activar y me tranquiliza. Se sabe que los niños, cuando ya nacen, son un campo emocional, no viene la razón hasta la edad prácticamente de los 12 años, entre los 7 y los 12 años se va a instalar, mientras tanto somos un campo de emoción y vivimos la emoción de forma muy intensa, la emoción en un momento dado, eufórica, desbordante, como una emoción de tristeza, como una emoción de angustia, vivimos la emoción muy potente. Entonces cuando ya nacemos desde esa ruta de compensación que se ha adquirido en el claustro materno, abro paréntesis, no culpamos a nadie, cierro paréntesis, es decir, porque todos estamos educados ahí y la charla de hoy pretende que podamos abrir un campo de conciencia nuevo, no es una culpa ni una crítica, simplemente es una realidad existencial de lo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta porque sucede esto que estamos hablando. Entonces tenemos que ser consecuentes con que un niño cuando nace, y por ejemplo en mi caso, cuando yo me observo y me siento de niño, cuando yo tengo un proceso de tristeza, hablo de mí en este momento, cuando yo tenía un proceso de tristeza, buscaba una compensación a esa tristeza. En ese momento podía ser la comida, podía ser azúcar o podía ser un alimento, si en ese momento yo no tenía la afectividad de papá o de mamá porque tenían que trabajar mucho, porque tenían que sacar a todos, éramos seis hijos, con lo cual había mucho que hacer en casa, cuando no había esa posibilidad de afectividad, el niño, en un proceso emocional de compensación, buscaba por ejemplo el azúcar que le calmaba y provocaba una compensación de esa ruta dopaminérgica que estamos hablando. Estamos hablando de por qué tenemos tanta facilidad a una adicción determinada. Yo siempre digo, somos 7.000 millones de personas en el planeta. Vamos a poner que es real esa cifra. Hay 7.000 adicciones distintas. 7.000 millones de adicciones distintas. Cada uno tiene la suya y tiene una forma determinada esa ruta. Llevo 25 años como terapeuta y observo que esto existe en todos nosotros. Entonces, ¿por qué existe? Precisamente porque la adicción me ayuda a tapar, me ayuda a sostener el impacto emocional negativo de no poder abordar según qué emociones. Y por ejemplo, la OMS, uno de los estudios que he estado viendo, el consumo de alcohol, está matando a más de 3 millones de personas al año en el planeta. Es decir, son cifras que dan la propia OMS. Entonces, si ya te dan estas cifras la OMS, voy a asegurar prácticamente que puede ser el doble o el triple de lo que se está diciendo. ¿Y por qué tenemos esas adicciones tan potentes y tan autodestructivas? Porque precisamente no sabemos comprender el origen emocional de nuestros procesos que se gestaron en el clostro materno, en el nacimiento y en la infancia. Y esto nos abre aún más la comprensión de que porque llegamos a la adolescencia y ya tenemos acceso a otros estímulos hipernormalizados como el alcohol y el tabaco, ¿no? Y como no tenemos estos conocimientos, esta sabiduría que tú ahora nos estás aportando, José María, pues lo gestionamos como buenamente podemos, ¿no? ¿Qué supone para el adolescente el contacto con estas sustancias? ¿Y por qué es normal? ¿Por qué es normal que llegada la adolescencia pues nos enganchemos a esto? ¿Y qué hay también detrás a nivel sistémico? Cuando estamos en la infancia, como hemos comentado, buscamos la manera de poder compensar esos procesos emocionales que no sabemos compensar de una forma emocional. Quiero decir, papá y mamá en su camino experiencial no han tenido un abordaje de la emoción que están viviendo. Pues porque han nacido así. Mi papá y mi mamá pues nacieron en años donde pues había que sacar a la familia adelante, eran años duros, se venían de guerras, de posguerras y había que trabajar y comer. No podíamos hablar de un estado o una inteligencia emocional como podíamos nombrar la pirámide de Maslow, ¿no? Lo primero, la supervivencia, comer y la parte laboral. Luego ya nos ocuparemos de otras. Somos nosotros, esta generación, la que tenemos la posibilidad de ocuparnos de esto. Pero claro, venimos a ocuparnos de una forma que no hemos sido educados. Nos tenemos que ir educando nosotros en este camino, en este campo. Entonces llegamos a la infancia con un abordaje de las emociones muy errático y en la mayoría de las veces, como hemos comentado antes, buscando la compensación. Bien, hablando de un poco de flujos y de puntos energéticos, adentrándonos un poco más, cuando nosotros estamos en la infancia, se activa y estamos viviendo entre el primero y el segundo chakra. El primer chakra es el elemento tierra, el que nos ancla a la vivencia de la materia, ¿no? Y cuando pasamos, bueno, seguimos viviendo también en el segundo chakra, que está un poquito más arriba, por encima del pulso pegado al sacro, que es el elemento agua, que es la energía, que es la energía sexual, la energía creadora, con lo cual estamos viviendo entre la materia y la sexualidad, ¿no? Dentro de los siete primeros años de vida. A partir de los doce años, trece años, que es cuando empieza la preadolescencia, se activa fuertemente el tercer chakra, que es el elemento fuego, que es el ego. Entonces, a la edad de los catorce años, tenemos un chorro energético que sube desde el primer chakra, segundo, tercer chakra, es decir, la materia con la sexualidad y el fuego, que se concentra aquí en el plexo solar, y eso es un chorro de energía que no hay manera por donde poderlo canalizar si no te educan a canalizarlo. Y, por lo tanto, nos encontramos en un momento de nuestra vida que no hay una educación sobre eso. Y me presento en la calle con catorce años intentando manejar una energía que a mí me desborda por todos los lados, que tengo un montón de desequilibrios de esa energía que no puedo gestionar porque tengo muchísimas emociones, no sé cómo gestionar esas emociones, y además, en el ámbito sistémico, que papá y mamá están muy ocupados en el mundo laboral o en sus vidas o en sus propios procesos, y no tengo una referencia paterna o materna, voy a salir a la calle. Cuando salgo a la calle con ese flujo energético, con ese chorro energético que sale de mi plexo solar, y que además no consigo de alguna manera equilibrarlo dentro de casa, pues voy a salir a la calle y lo voy a buscar fuera. Y en el grupo de gente que yo me junte, esto sí que lo he explicado tres veces, voy a buscar la referencia paterna y la referencia materna en función al grupo donde yo me presento. Entonces, con ese flujo energético, con esa descompensación, esa desorientación de papá y de mamá que busco en la calle, me presento, me presento con ese desequilibrio energético que va a hacer que tenga un patrón emocional muy errático. Por lo tanto, un depresor de la emoción, un depresor del sistema nervioso central muy conocido, el mayor de todos, el que se inicia en el comienzo de toda la historia humana es el alcohol. De hecho, en la antigua Mesopotamia, en las antiguas medicinas, el alcohol es lo que se utilizaba para desinfectar y el alcohol es lo que se utilizaba cuando no había anestesia que lo bebían y tenían que hacer amputaciones. Es decir, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Fíjate que antes no hemos comentado, Ariadna, que muchas de las vacunas, una de las vacunas que lleva algo de medicamento, de droga y que lleva algo de alcohol que se pone prácticamente dentro de los primeros días de vida del bebé es la vacuna de la hepatitis. Y esa vacuna ya contiene restos de alcohol y ya contiene restos de droga. Es decir, no hablo de forma negativa de eso, pero sí que hablo de que hay drogas que ya son inoculadas cuando ya somos pequeños. Por lo tanto, este alcohol, este reconocido elemento de nuestra vida, pues tenemos que sentir y ver que es un depresor que nos ayuda muchísimo a gestionar todo ese desequilibrio energético y emocional que vivimos en la adolescencia cuando salimos al mundo, cuando salimos a la calle. Además, te he oído decir alguna vez que el alcohol sería la búsqueda de la madre y el tabaco la búsqueda del padre. ¿Es así? Es así. Es así. Todas las drogas están relacionadas principalmente con un proceso paterno-materno. El tabaco es muy curioso porque habitualmente está relacionado cada vez que yo fumo está relacionado con la búsqueda del beso, la búsqueda del beso perdido. Y esa búsqueda del beso perdido está muy relacionada con la parte paterna, con la búsqueda del beso paterno. Puede ser en algunos casos con la madre también, pero en la mayoría de los casos que yo voy viendo o observando tiene que ver con la ausencia de la energía masculina. Esto lo podemos comprobar en muchos casos dentro de nosotros en función a cómo hemos tenido la relación afectiva con papá. Con papá. Y el alcohol es muy es muy afectivo, es una droga muy afectiva. De hecho, la exaltación del alcohol en muchos casos lleva a la exaltación del amor, ¿verdad? Cuando las personas beben, se ponen más amorosas, más afectivas, abrazan más, se desinhiben. Hay una afectividad más relacionada con el amor y la comprensión. Llega, probablemente, es el que pasas con muchas veces llegas a tus extremos, pero en la mayoría de los casos inicialmente hay esa afectiva. Podríamos ver también cómo la heroína está muy relacionada, por ejemplo, con mamá, porque el claustro materno es una base endoscínica y está muy relacionada cuando se consume heroína a ese quiero volver al claustro materno, quiero volver a no sentir dolor, quiero volver a ese universo totalmente placentero. Y la cocaína está muy relacionada con papá porque tiene mucho que ver también con esta dopamina que hemos comentado antes y la dopamina es un neurotransmisor que nos ecuanimiza, vuelvo a decir, nos centra, nos equilibra y una de las energías que nos puede centrar y equilibrar en este caso es la energía masculina. Entonces tiene mucha relación en muchos casos. Puede haber distinciones, es muy genérico lo que estoy diciendo pero en la mayoría de los casos que voy observando van por ahí estos procesos. Sea como sea, el trabajo con los padres es, dirías tú, un factor fundamental a realizar si queremos replantearnos nuestras adicciones, ¿no? Nuestras adicciones como he comentado antes tienen mucho que ver cómo me manifiesto con el mundo. Bajo mi experiencia personal puedo comentar aparte de la terapéutica de muchos años que tiene mucho mucho que ver la orientación hacia el amor hacia nosotros mismos. Cuando tenemos una adicción destructiva una de las primeras cosas que tenemos que observar y tener en cuenta es que no nos amamos porque es una medida de autodestrucción. Encender un cigarro puede ser la ausencia del beso del padre indudablemente pero lo primero que estoy diciendo cuando yo me doy una calada es quiero morir me quiero destruir ¿puede venir de papá? Por supuesto que tengo que mejorar mi relación con papá en la mayoría de los casos que bebo alcohol y tengo que mejorar mi relación con mamá también o sea es algo que sí que va a estar pero lo primero que tengo que observar en esto lo primero que tengo que empezar a ser consecuente y sincero conmigo misma conmigo mismo es ¿me amo realmente? ¿amo esto que veo en el espejo por las mañanas? ¿qué opinión tengo de mí? porque ¿qué manifiesto al mundo cuando yo tengo una relación autodestructiva? toda adicción autodestructiva tiene como connotación profunda pues vamos a poner de una forma camuflada un autosucidio o un pseudosucidio podríamos decir como dices de forma camuflada ¿no? porque hemos normalizado tanto como decía al principio vivimos una cultura de una cultura del alcohol del tabaco como algo que casi como es que sobre todo el alcohol es algo como imprescindible ¿no? en los encuentros sociales familiares el que no bebe es el raro ¿no? y y claro hay como una línea muy fina entre lo que es la adicción y entre lo que es pues beber en contextos sociales pero ahí también hay autodestrucción y ahí también existe una desconexión con nosotros mismos y con los demás lo que pasa que se nos presenta de una forma tan bueno está tan tan arreglado no sé si dice arreglado en castellano aferrado tan instalado arreglado tan tan instalado que se nos presentan pues a través de 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 las catas de vino ¿no? que es algo tan tan fino tan selectivo tan elegante desde contextos muy elitistas pero ahí también hay esta autodestrucción el sistema es como que va fomentando ¿no? esta esta tendencia hemos normalizado tanto esto hemos normalizado tanto esto que no nos hemos dado cuenta a qué nivel nos hemos perdido son muchas las culturas ya que están trabajando desde hombres y mujeres medicina a chamanes rusos a cualquier tipo de tradiciones budismo hinduismo que que están de alguna manera manifestando que para que salga nuestra propia naturaleza para que pueda emerger la propia naturaleza del alma la propia comprensión del espíritu requerimos de cada vez estar más en la atención ni la concentración y no cabe ninguna duda que un que un mínimo consumo de alcohol mínimo consumo de alcohol o mínimo consumo de tabaco te va a descentrar de este propósito vuelvo a repetir desde el principio he podido experimentar en mi vida lo que es llevar una vida con estas sustancias y ahora estoy experimentando unos años de mi vida sin estas sustancias entonces no estoy hablando desde ningún estudio científico sino desde una experiencia personal que además si alguien quiere corroborarla pues le invito a la experimentación personal cuántas veces durante estos años he observado en mi que cuando me he despertado por las mañanas a meditar y no he consumido ningún tipo de alcohol o tabaco tabaco hace muchísimos años ya pero no he consumido ni una ni dos copas de vino mi meditación es mucho más direccionada mucho más concentrada y mi mente entra más en vacío una o dos copas de vino no hablo de grandes cantidades sino una o dos copas de vino el día anterior yo siento como mi mente tiene dificultad para direccionar los pensamientos y las emociones en el momento de la meditación entonces esto propongo experimentarlo entonces a través de este de esta publicidad conductista y eso sí que lo reitero porque la publicidad es un conductismo no nos olvidemos que los anuncios de televisión parten todos de la psicología conductista y de alguna manera con un perfil muy 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 sutil diciendo que no se no se consuma demasiado que haya consumo moderado eso es se instala las películas en el cine nada más llegar de casa para relajarme una copa de vino nada más tal un cigarro es decir se relativiza y que no te acabe que en nuestra vida de hoy en día esto está muy presente y esto nos saca es decir de esta parte muy en vista de todo esto que te genera un estatus pero que te va a sacar no te va a dejar que entres en el centro no iremos un poquito más adelante a hablar de esto pero indudablemente no podemos entrar en una dirección en una conexión directa con el alma mientras que estas sustancias estén ahora iremos entrando ya vamos entrando poco a poco en la profundidad de todo esto José María creo que estamos dirigiendo bien esta entrevista para ir a la raíz de lo que hemos convertido de lo que hemos convertido en una enfermedad social yo creo que es fundamental conocer el origen de las drogas como el alcohol y el trabajo ahí el trabajo el tabaco imagínate el trabajo también mi inconsciente aquí como el alcohol el tabaco y bueno y otras drogas que seguro que tú también conoces bien pero el alcohol y el tabaco al ser como las más normalizadas que ambas sustancias su origen es natural y en su esencia tenían una tienen una función íntimamente sagrada para el ser humano el alcohol es como hablaban los alquimistas los alquimistas los antiguos alquimistas los que vienen de las tierras químicas cuando cuando se divide la medicina cuando se dividen las ciencias médicas hay una ciencia médica que se va hacia Persia que es de la que desarrolla la medicina alopática y otra ciencia que se va hacia Egipto en Egipto existen en esos momentos lo que son las tierras negras o sea Egipto son muchas tierras negras y a las tierras negras se les llama químicas tierras químicas con un K con el tiempo la medicina que se desarrolla en Egipto es una medicina natural se le pone un sufijo delante y se le denomina a la gente que hace este tipo de medicina los alquímicos alquímicos y con el tiempo esta palabra va evolucionando y se convierte en alquímicos bien un alquimista sabe que el alcohol es lo que atrapa el espíritu de la planta lo que hoy conocemos como alcohol es lo que hoy se consume como alcohol no es alcohol son destilaciones adulteradas y destilaciones hechas a base de productos y de conservantes que lejos está de ser un alcohol alquimico pero si yo en casa cojo un aguardiente bueno un aguardiente puro y le pongo por ejemplo albahaca o tomillo o jengibre yo estoy haciendo por maceración una tintura madre que se denomina que es un alcohol un alcohol de jengibre un alcohol de albahaca o un alcohol de tomillo eso es un y lo que estoy haciendo en ese alcohol en esa absorción de la planta es coger el espíritu de la planta por lo tanto de ahí se denomina el nombre de que el alcohol son bebidas espirituosas porque el alcohol siempre se ha utilizado los alquimistas cogían el vino cogían un litro de vino y hacían una serie de destilaciones hasta quedarse con el alcohol del vino y en ese alcohol del vino tenían el espíritu de la planta esto lo sabían por ejemplo los alquimistas y aquí durante largos años en la España antigua estaban los monjes en los monasterios los monjes en los monasterios fabricaban muchos muchos vinos aquí en Cataluña por lo tanto están los vinos del priorar del priorato que son vinos que hacían antiguamente los monjes porque a través de esas bebidas espirituosas lo que hacían era estimular el espíritu abrir la conciencia pero tomada de una forma determinada podíamos ir también a hablar de los griegos los griegos en las ágoras cuando se juntaban en los mercados y los filósofos se juntaban en ese mercado a filosofar a hablar había un discípulo que pasaba una bandeja una bandeja que contenía vino y se mojaba un poquito así la mano en el vino y se untaba en los labios y continuaban hablando estamos diciendo que podían estar hablando 15, 16, 18 horas sin parar porque cuando estaban hablando tanto rato llegaba un momento en que el ego se cansaba y se entraba en un estado de divagación entonces había otro discípulo que cuando se entraba en ese estado de divagación era lo que se escribía eran los escritos profundos de filosofía y esto se hacía a través de bajísimas dosis bajísimas dosis de alcohol entonces el alcohol con esto quiere decir que es un elemento que nos ayuda a abrir los campos de la conciencia es una bebida espiritual abre el espíritu pero a muy bajas dosis porque a dosis altas cierra el espíritu de hecho cuando una persona bebe demasiado o es alcohólico cambia su personalidad cambia su su proceso emocional es decir se anula por completo su mente su mente tanto la burda como la sutile pasaría lo mismo con el tabaco el tabaco es una planta sagrada el tabaco en sí como planta no es dañina para la salud si la consumes en los momentos que los tienes que consumir de hecho hay ceremonias que hacen hombres y mujeres medicina en las selvas que se llaman tabaquitos los indios nativos americanos también utilizaban la pipa de la paz la famosa pipa de la paz era tabaco puro porque había el espíritu pero esto no se fumaba todos los días y mucho menos adulterado como se hace hoy en día se fumaba esporádicamente cuando se quería abrir un campo de conciencia determinado para poder hablar desde otro espacio por lo tanto el alcohol que tenemos presente en la sociedad o el tabaco que tenemos presente en la sociedad distra mucho de lo que realmente eran antiguamente estas sustancias entonces si tienen un campo si tienen una maniobra si tienen algo equilibrado dentro de nosotros estas sustancias sí pero de forma 100% natural y consumidas en los momentos que tienen que hacerse ¿crees José María que del mismo modo las drogas medicinales que ahora pues cada vez están más de moda todas estas ceremonias con ayahuascas con setas también de algún modo se ha pervertido se ha perdido su función natural ¿se está utilizando en el fondo también de forma evasiva y recreativa? sin lugar a duda sin lugar a duda sí lo siento así lo siento así de hecho creo que esta sociedad ha cogido esa herramienta como un medio de de cambio ante unas sustancias de drogas químicas que se consumían se ha cambiado por estas drogas de cierta manera naturales y se están haciendo de un modo totalmente egoico por experiencia personal en este campo he vagado por muchos por muchos caminos y todo lo que en un momento dado una sustancia como la ayahuasca el peyote san pedro setas yopo sapo todas las que hoy hoy en día están en el escenario abren los espacios de conciencia el lsd abre el espacio de conciencia y por supuesto que tiene una acción muy potente vale porque tienes una comprensión muy fuerte de lo que te está sucediendo dentro pero que ocurre cuando acaba el efecto de estas sustancias de lo que denominamos enteógenos pues que ese campo de conciencia se cierre igual de rápido que se ha abierto y si tú cuando terminas esas experiencias esa experiencia que has vivido que has experimentado no sigues elaborándola dentro de ti pues a través de un camino terapéutico o a través de un camino conciencial esa experiencia se queda en una experiencia una experiencia que se va a llevar el ego una experiencia que te va a ayudar a comentarla a hablarla que es lo que se suele hacer mucho a decir pues hemos hecho esto y he hecho tantas peremonias he hecho esto pero en qué realmente ha cambiado tu vida si vamos a hablar de los antiguos maestros como Buda de los antiguos maestros como Cristo Jesús ninguno de ellos trabaja con enteógenos por muchas por muchas aunque muchas personas que están en los enteógenos se empeñen en decir que Cristo Jesús tomaba enteógenos porque era un hippie de la época y de la historia lejos de la realidad hubo un momento en la historia de la humanidad que había un ascenso de la conciencia humana pero que era a través de los enteógenos y a través de los maestros ascendidos de las jerarquías celestiales se dijo no se puede ascender así nadie ha ascendido a través de los enteógenos solo se ha ascendido a través de la conciencia de la conciencia pura y dirigida desde la naturaleza de la mente y por eso vienen dos maestros muy potentes a la historia de la humanidad Cristo Jesús que muestra el camino del amor y Buda que muestra el camino de la naturaleza de la mente por tanto ninguno de los dos hablan de que haya que tomar enteógenos que un día se quiere experimentar por supuesto se puede experimentar todo ahora son necesarios o necesarias para el camino evolutivo conciencial para nada para nada precioso José María pasamos ya a las consecuencias de todo esto que tú ya empezabas a mencionarlo la desconexión que esto provoca al final tanto un uso como el otro como el uso pues de que ya hemos tocado desmesurado del alcohol o no tan desmesurado este uso sutil que al final también nos va desconectando de nosotros mismos y de las relaciones y el uso de estas drogas medicinales que también acabamos usando como tapadera para evadirnos lo que nos lleva es a la desconexión y estamos en unos momentos de máxima desconexión por este tipo de consumo inconsciente desconexión ¿de qué? de la consciencia del alma ¿de qué modo sucede esto? ¿qué repercusiones profundas está teniendo esto para la humanidad y para su evolución? pues mira Ariadna primero me gustaría empezar porque podemos ver un ejemplo muy claro que lo tenemos en la historia de este mundo y podríamos hablar de los indios nativos americanos hay muchos escritos que se pueden encontrar en internet de artículos escritos si alguien está interesado en algunos lo podemos mandar que hablan precisamente de que a muchas tribus en Sudamérica Centroamérica y Norteamérica como no podían ser sacadas de sus reservas de sus selvas de sus sitios de sus aldeas los europeos los norteamericanos utilizaron una un arma un arma química un arma bioquímica que era el alcohol fíjate que en Estados Unidos creo que en la actualidad hay 575 reservas de tribus nativas americanas en todas ellas hay grandes desequilibrios de alcoholismo porque se dice que la guerra de los norteamericanos contra los indios americanos norteamericanos no la ganaron con balas sino que las ganaron con el alcohol y en Perú por ejemplo muchas tribus que no podían ser de alguna manera sacadas para poder talar esos bosques para poder coger las reservas naturales de esos bosques que esto se ha hecho mucho las petroleras y demás pues introdujeron el alcohol y hoy en día nos encontramos con que Sudamérica Centroamérica y Norteamérica lo que son los indígenas las tribus más profundas están sumergidas en grandes procesos de alcoholismo donde hay muchísimas muchísimas personas que han sido desconectadas hablo de esto como dato histórico que tenemos muy presente indudablemente en Estados Unidos y en Europa ya ni comento eso está también triplicado pero por qué ocurre esto bueno pues el alcohol tomado de una forma desmedida te desconecta de la intuición propia nosotros sabemos que somos un campo de luz eso lo tenemos claro porque el alma es un campo de luz el alma no tiene un campo de oscuridad tiene experiencia y luz ahora bien venimos a vivenciar y experimentar la oscuridad no venimos a vivir luz venimos de la luz aquí venimos a experimentar la oscuridad la sombra es nuestro trabajo principal y fíjate que he utilizado la palabra trabajo que no me gusta sino más la palabra de amor es la que utilizo pero en nuestros primeros momentos de la historia de esta experiencia humana de nuestra propia historia humana venimos a vivir el trabajo de la sombra la sombra profunda y qué ocurre cuando yo empiezo a ver la sombra que hablábamos antes en la infancia en la adolescencia y en la fase adulta no me gusta lo que voy a hacer no me gusta mi agresividad no me gusta mi descontrol no me gusta mi frustración no me gusta esos pensamientos que me llevan a una tristeza a una depresión y por lo tanto busco esa forma de mitigar de desconectar de eso que la sombra me está proponiendo de eso oscuro que estoy viendo como bien describe Jung en todos sus tratados entonces con el alcohol lo primero que hacemos es desconectar a la persona de la investigación interna sobre la sombra inconsciente si tú a una persona anulas esa parte de investigación si yo no me investigo como soy en la oscuridad jamás podré encontrar el camino de la ecuanibilidad no puedo encontrar la luz si antes no he visitado la oscuridad por lo tanto el primer punto que podemos hacer referencia es la anulación de la sombra inconsciente cuando yo no investigo sobre mí me quedo anclado en la mente burda algunas veces lo he explicado y lo sintetizo muy fácil ahora que la mente tiene siete niveles cuatro inferiores y tres superiores los cuatro inferiores están conectados a la personalidad los tres superiores los tengo conectados al alma y al espíritu si yo tomo alcohol y consumo tabaco diario ya no hablo de otras sustancias sino de las dos más legales que tenemos en este momento esas sustancias al anular la investigación de la sombra inconsciente me van a anclar en la mente burda por lo cual yo voy a estar identificado permanentemente con el ego y la personalidad por lo cual ya tengo otra anulación la anulación de la sombra y la anulación de la mente va a ser no voy a decir imposible porque nada es imposible pero va a ser muy difícil que una persona acceda a un campo mental superior anclado en estas sustancias claro y eso significa que el alma cuando viene aquí no puede desarrollar todos sus potenciales y su propósito esto significa que vida tras vida va viviendo su consciencia está puesta en la personalidad en el ego y por lo tanto el alma no se va desplegando vamos repitiendo lo mismo los mismos patrones y supongo que la adicción pasa también de una vida a otra si no se trabaja en esta y además ahora recordando una de las entrevistas que creo que hice a Valentín García sobre las edades del alma ¿no? como el alma tiene su proceso evolutivo cuando llega a la vida y que todo funciona por septenios que antes también has mencionado ¿no? en los primeros septenios de nuestra vida hasta los 21 años si no me equivoco el alma lo que hace es ir registrando e integrando cada cuerpo ¿no? con el que viene el cuerpo físico se va haciendo con cada cuerpo va experimentando y aprendiendo a expresarse a través de cada cuerpo el físico lo mental el emocional y cuando llega a los 21 años es una edad clave porque es cuando realmente el alma ya empieza a desarrollar el propósito con el que viene en esta vida claro si pasa por todos estos procesos de adicciones de recompensas a través del azúcar a través del alcohol y las drogas en la adolescencia llega a los 21 años y aquí no veo mucha posibilidad de que el alma esté bien anclada para poder desplegarse si hay toda esta desconexión previa o sea lo importante de lo que estás diciendo has dicho otra de las anulaciones principales si anulamos lo que es la vivencia de la sombra inconsciente anulamos lo que es la vivencia de la mente superior no hay acceso al campo cuántico del alma no va a haber acceso y perdona perdona añado uno de tus titulares ahora comprenderemos más porque la mayoría de almas que vienen aquí no acaban encarnando realmente claro claro exactamente exactamente porque estamos viviendo desde una experiencia sumamente ego sumamente personalidad entonces el alma no tiene la capacidad de concretar no tiene la capacidad de experimentar lo que tiene que venir lo que ha venido a hacer muchas almas están intentando durante toda una vida acoplarse a la personalidad del ego para poder a través de la personalidad vivir la experiencia pero estas sustancias impiden esa experiencia una de las cosas que puedo decir que experimento con muchas personas que he ido llevando a lo largo de estos años por temas de adicciones y también a nivel personal por esto es que cuando yo he podido soltar esto que estamos comentando como adicciones se instala en la persona de una forma innata lo que denominamos muchas veces Ariadna en muchas de las entrevistas que hemos hecho coherencia ahí se instala la coherencia la coherencia hablamos de que es un acople entre lo que pienso siento y hago pero ese fíjate ese pensamiento sentimiento y hacer es cuerpo alma y espíritu el cuerpo piensa el alma siente el espíritu desarrolla y hace coherencia cuando yo tengo mi cuerpo limpio y aquí no hemos hablado de la alimentación y de lo que hace de toxicidad el alcohol en la célula porque es algo muy importante que ahora voy a comentar sintetizadamente es decir no hay una coherencia si yo intoxico mi célula no tengo un buen sistema de eliminación de desechos a nivel celular y que ocurre que uno de los ejes centrales de la célula en el núcleo se encuentra el ADN y aquí como he comentado muchas veces lo que se está describiendo a través de la epigenética lo que se está describiendo a través de la mecánica cuántica es que donde reside la información del espíritu y del alma es en el ADN de nuestro cuerpo si mi ADN está tóxico que es un campo atómico en vibración con todo lo que le rodea no puede haber una sintonización de ese campo cuántico con el alma y con el espíritu con lo cual estamos ante un proceso de anulación muy potente de la mente del alma y el espíritu a través de estas sustancias que hoy estamos diciendo aquí como el alcohol y el tabaco y esto volviendo a lo que estaba comentando a nivel de evolución del alma ¿qué grandes consecuencias puede llevar a tener ya no solamente en esta vida sino en la siguiente? claro date cuenta que todo lo que en un momento dado no hayamos experimentado aquí porque no hay una buena encarnación del alma va a tener que seguir experimentado luego y muchas veces incluso no luego sino en una consecuencia de vidas una consecución de vidas puede haber incluso más vidas porque hasta que hagamos consciente el inconsciente como bien dice Jun hasta que tú no hagas consciente el inconsciente se va a estar repitiendo un proceso en tu vida hasta que ese proceso sea equilibrado y solucionado pero Jun no solo se refiere aunque en sus escritos parece que solo se refiere a este proceso de vida Jun se refiere también a la consecución de vidas precisamente a la reencarnación y esto lo habla el budismo el budismo nos habla de la rueda del sansara de la rueda del nacimiento y la muerte donde nos perdemos en los reinos de la existencia y por lo tanto sí que va a haber un desequilibrio que se puede manifestar durante vidas y es más si hablamos desde la sistémica no solo en ti sino en los sistemas a los que tú perteneces también ¿no? ¿cuántas veces hay personas que tienen adicciones a alcohol de forma bastante potente al alcohol y empiezas a investigar en todo su linaje en lo que es un genograma o árbol genealógico los diferentes nombres que se le ponen hoy en día empiezas a observar que gran parte de su linaje está con desequilibrios de alcohol es decir no solo es tu alma es tu alma en el sistema es decir porque aquí no solo somos nosotros aquí todos somos uno es decir si yo puedo vivenciar una experiencia sin alcohol pero ahí de los 7.000 millones de personas que hemos hablado en el planeta 6.500 siguen sumergidas en ese proceso yo voy a estar inmerso todavía en ese proceso aunque mi vida sea desde otro punto entonces sin lugar a duda la Ariadna es a tener en cuenta que para una evolución consciente como también comentábamos para elevar la vibración del planeta y para elevar una vibración individual son sustancias que cada vez están jugando más en contra que a favor de esta conciencia planetaria ahora hablabas de la vibración planetaria también hasta que punto esto afecta a nivel planetario aquí nos metemos en una parte que es muy conocida muy sabida es decir nosotros sabemos que estamos viviendo en una sociedad donde la mayoría de nosotros quiere vivir hacia una conciencia de ascensión muchas la gran variedad de las personas que nos podemos cruzar por la calle no nos van a decir que quieren vivir en el sufrimiento nos van a decir que quieren vivir en la felicidad y por qué no se puede hacer esto por qué no se puede vivir en la felicidad bueno pues porque hay un sistema creado para bajar la vibración hay un sistema condicionado y creado que tendremos que ir todos transmutando y transformando poco a poco pero está creado así está creado de una forma en la que los fines de semana pues hay una generación mental transitoria porque el lunes se vuelve a recobrar otra vez y volvemos al mundo laboral pero esta parte esta parte que vivimos en esta tendencia de matriz como podamos llamarla o de vida está creada así y por lo tanto los sábados están creados muchísimo muchísimo para bajar esta conciencia planetaria el alcohol baja la vibración ya el tabaco puede ser más o menos podría obstruirnos más o menos en nuestra conciencia pero el alcohol que duda cabe que baja la vibración está muy metido en el sistema para eso porque baja condiciona produce una ruta de compensación empiezas a trabajar el lunes estás esperando a que llegue el viernes te enajenas el sábado el domingo haces lo que puedes para recuperarte y el lunes vuelves otra vez ¿no? y esto es un sistema que va que va retroalimentándose cuando consigues salir de esto y empiezas a observar como tu vibración aunque no quiera decir que estés iluminado ni mucho menos y que dejes de tener tus procesos personales pero es más es más puede que aún salgan más a flote porque es cuando realmente la sombra ahí dejas que aparezca exacto exacto los primeros años después de dejar estas sustancias vas a pasar por un momento delitado porque va a salir toda esa sombra que hasta ahora no habías visto o no habías querido ver o habías ocultado y no vas a poder de alguna manera no vas a poder quiero decir no vas a elegir mejor dicho anularla de esta forma por lo tanto va a haber que respirarla más es muy fácil que salga ansiedad cuántas personas dejan de fumar y empiezan a comer mucho cuántas personas dejan de fumar y tienen procesos de ansiedad por lo mismo va a pasar con el tabaco o con otras sustancias cuántas personas vienen también a consulta cuando dejan por procesos de ansiedad cuando se deja la marihuana porque se duerme peor hay más procesos es decir porque al final es una ocultación de esos procesos entonces puede salir muchísimo más indudablemente cuando dejamos de consumir esto aunque insisto es el camino es el camino bueno José María ya para cerrar esta entrevistaza que para mí ha sido muy potente yo no sé nadie dice nada ahora mismo yo creo que todos los que ya están conectados que son muchos y lo agradezco un montón si queréis dejar aquí vuestros comentarios lo agradezco un montón para saber cómo se ha movido este tema que yo creo que desde este abordaje poco se ha hecho o nada no sé yo por los canales que conozco toda esta información y sabiduría no la había conocido hasta que llegaste tú José María como reflexión final para inspirar a las personas que después de escuchar esta entrevista se quieran replantear su relación con el alcohol o con otras sustancias aunque sea de forma pues puntual o social alguna reflexión que les pueda inspirar para salir de esto porque como bien decías el sistema está tan creado para ello que es difícil ahora estaba estaba dejándome sentir ¿no? que que propuestas podemos dejar ¿no? para así un poquito sintetizadas ¿no? que propuestas podemos dejar para que para que podamos desarrollar esto lo primero hay una parte que tiene que haber una actitud y una perseverancia lo primero es abandonar el personaje crítico no se puede dejar ninguna sustancia si nos criticamos aceptarla muchas personas cuando vienen a veces a la consulta y elaboramos sobre este tema me dicen lo primero que les digo es nunca lo reprimas nunca lo rechaces acéptalo me dicen pero hombre si lo acepto fumo más sé consciente de cada cigarro que te tomas sé consciente de cada calada que inhalas sé consciente cuando lo haces ama lo que haces y se va a desarrollar una conciencia lo mismo también con el alcohol es decir no lo hagas de una forma inconsciente haz de una forma consciente si te gusta el vino y todavía sientes tomar vino perfecto no te critiques no te rechaces no eres más negativo ni eres menos espiritual por eso ni mucho menos todo lo contrario acéptate llámate en ese instante y observa porque cuando lo haces consciente sucede una cosa cuando tú empiezas a fumar de forma consciente cuando empiezas a beber de forma consciente te das cuenta de cada paso que va dando cambio tu mente en ese instante de cómo va cambiando todo tu proceso mental de cómo de repente te encuentras en un estado de claridad a cómo de repente pasas a un estado que ya no es tan claro a lo mejor con la primera copa de vino no pero con la segunda copa de vino ya te empiezas a notar que ya no eres tú ya no eres tan natural ya empiezas a hacer otras cosas que no hacías de la transforma como también una calada de tabaco interfiere mucho en tu sistema respiratorio o también en tu conducta mental cómo baja porque son depresivos del sistema nervioso como hemos comentado y de repente pues ralentiza disminuye baja tu percepción baja tu actividad entonces cuando yo hago consciente lo que estoy haciendo es el primer paso para poder soltarlo y no hay tiempo no nos demos un tiempo no hagamos esto de decir en seis meses tengo que dejar de fumar en un año tengo que dejar de beber o en un mes o ya a partir del mes que viene o después del verano esto no funciona así si hacemos eso de esa forma lo que estamos haciendo es un proceso de represión estamos haciendo un proceso de rigidez que nos va a llevar aunque lo dejemos en ese momento como va a ser de una forma militar nos va a llevar otra vez de nuevo a ese proceso por lo tanto flexibilidad amor y conciencia flexibilidad amor y conciencia puede ser la gran reflexión para soltar estos patrones estos programas ser flexibles ser amorosos y ser conscientes con nosotros mismos gracias José María yo creo también que después de esta entrevista después de haber dicho que bueno pues que tienes pacientes has tenido pacientes con temas de adicción a quienes has ayudado puede que haya personas que estén interesadas en tener una en tener una consulta contigo comentar que estás viviendo ya en Barcelona específicamente en un pueblo precioso que se llama Cardedeu y que aquí pasas consulta presencialmente pero también si son personas pues que no pueden llegar hasta aquí o que viven fuera de Cataluña también haces consultas online yo dejaré ahora tu web aquí que es jmsancheznavarro.com la dejo aquí en comentarios por si pues hay alguien que quiera entrar a ver tus servicios consultas y también esté interesado en aprender más sobre todo este mundo de la salud que realizas a través de la formación de naturopatía holística y que empieza en octubre y que es una una maravilla así que toda la información pues y el contacto lo tenéis en la web José María muchísimas gracias de nuevo gracias a ti gracias a ti porque este espacio es especial y que podamos abordar estos temas que no se abordan habitualmente en otros espacios pues es de mucha ayuda para el beneficio de todos los servicios así que muy agradecido muchas gracias muchas gracias exacto a todos los que nos han acompañado que se han esperado a estos 15 minutos de retraso al final hemos regalado 10 minutos de más muchísimas gracias por vuestra presencia deseamos plenamente que esta información os sirva os inspire y os agradeceremos mucho pues vuestros comentarios vuestros likes y que podáis también compartir esta entrevista con aquellas personas que creéis que puede interesar y servir porque compartir sabiduría es compartir amor gracias de corazón feliz noche feliz vida muchas gracias gracias